Aquí estoy Arganianos, hoy vamos a matar al enviado de Hel con la nueva clase Lógicamente yo me fui de seguro y yendo con mi clase de tirador por si de pronto no podíamos Aunque Mandón me dijo, hey vamos a intentarlo con la clase nueva Pero nada, yo me fui con la de tirador porque ando todo ahí como que quiero gastarme las cosas que tengo Y bueno antes de todo esto, hey no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu opinión en los comentarios y así creceremos todos como comunidad Bueno gente yo les había dicho que era posible matarlos entre dos y aquí se los demostramos que podemos matarlo entre dos Pero además de todo esto que ya ustedes saben como matar al enviado de Hel yadni Y para que tengo que recordarles como hacerlo porque ya hemos hecho varios videos en el canal como se mata Quiero comentarles algo que me ha pasado Esta mañana estaba utilizando el alquimista porque me pareció que era una clase como buena para PvP Y bueno y me fui como loco intentando ir a todas las zonas buscando gente para poder pelear y eso Y resulta que cuando entras nada más te encuentras a tres clases que hacen PvP Y estos días me han estado preguntando ciertos suscriptores que, hey Argani, ¿cuál es la mejor clase para hacer PvP? Mira gente, este juego ya sabemos que es un juego en el que puede variar las clases conforme a lo que hagan En cualquier tipo de juego, le meten un arma o le hacen una pequeña modificación a una clase y la clase automáticamente se puede romper Puede ser la clase más pro de todas Pero tú vas a la zona y la clase que más te encuentras son los asesinos Asesinos y brutos Después de los asesinos y los brutos te encuentras al mago Inio Y como cuarta opción te encuentras a los ilusionistas Esas son las clases que más utilizan para PvP Yo quisiera que ahorita que saliera la nueva clase La clase que supuestamente va a ser para PvP Exactamente Porque yo cuando salió el Dr. Brujo dije Uy, esta clase va a ser buena para PvP No, no es así Cuando salió ahora el alquimista No, esta clase va a ser buena para PvP No, no es así Esta clase es como más buena para ser PvE Pero, ya saben que el asesino no sirve para PvP El asesino lo que sirve es para ahí y mata de dos golpes Y así lo hayan iskenerfiado Que ya no puedes pegar un golpe crítico después de dos segundos Ey, ese man te coge tablú y te deja en 50 vida 50 vida Yo voy corriendo, me encuentro un asesino, salto, 50 vida Un dagazo más y hasta ahí llegué Por mucho traje y por mucha vaina que tenga Entonces, ¿qué siento yo? Que, ok, lo de las runas Puede que haya nivelado muchas clases Pero sí o sí siento que va a pasar Es que va a haber una clase que siempre va a salir más que todas las demás Y está bien, no está mal Porque es que es muy difícil controlar todas las clases que se tienen Creo que actualmente en el juego hay 19 a 20 clases No estoy seguro Pero creo que son las clases que hay Entonces, es muy difícil controlar todas las clases y decir No, es que mira, vamos a tratar de que todas estén equilibradas Así que todas puedan con todas No, es imposible Pero lo que sí me parece a mí mal Que a mí me parece mal Es que, ey, yo soy un tirador Y cómo va a ser posible que una clase cuerpo a cuerpo me va a ganar Yo siendo una clase a distancia Que lógicamente para que ella se pueda acercar a mí Tiene que recorrer camino No, resulta y pasa que a mí me coge un asesino Y puede estar a 30 kilómetros de distancia El man salta de mí y me dejó con 50 vida Y nada más tiene que pegarme un dagazo más Absolutamente ya estoy muerto Ahora tú dirías Ay, pero Arganis que eso pasa No, es que eso pasa con todas las clases papote Ni el bruto puede soportarle la zancada al asesino Porque simple y sencillamente la clase está rota Ahora digo yo, listo La nueva clase que viene va a ser papel WP, no sé qué Puede que sí Que de pronto sea más fuerte Pero yo estoy casi seguro Que también va a venir un asesino Y lo va a coger y lo va a reventar Y está bien ¿Por qué? Por algo se llama asesino Ya Digo yo Mucha gente hizo lo posible por subir a nivel 4 Yo vi que esta mandón se esforzó por subir esa clase a nivel 4 Y como que Ok, sí, funcionó al principio Pero ya después no Tú te encuentras O asesino contra asesino en la zona Y es el que primero pegue la zancada Ahí ya automáticamente gano Entonces, listo Para los que me han estado preguntando No, Arganis que mire Que cuál es la mejor clase Manes, no hay mejor clase Todas las clases tienen lo suyo Pero depende para qué la vayas a usar Si la vas a usar para PvP Pues ya sabes cuáles son las que están rotas Si la vas a usar para PvE Cualquier clase la puedes utilizar Solo depende de cómo tú te sientas cómodo Yo he estado pensando Que de pronto Voy a cambiar de clase No sé A veces como que Quiero un aire nuevo Pero a mí no me gusta el cuerpo a cuerpo Me siento incómodo Me gusta la distancia Pero mi distancia es muy débil Y la matan con dos golpecitos Aquí les mostré Cómo matamos Entre Mandón y yo Al enviado de Hel No fue difícil Sí, nos golpeó Pero es que yo tenía lag Y además también Como ya cuando uno tiene los trajes Por decir así De ir a pegarle a estos monstruos Hasta a veces se le olvida Que tiene que curarse Porque uno los mata rápido Entonces pues Por eso fue que nos golpeó Pero no fue tan difícil Ya se dieron cuenta Cómo lo hicimos Ya les he estado hablando Encima del video Cómo fue que lo matamos Y lo matamos Ya creo que En 30 segundos 40 segundos No es muy duro Es rapidito Solamente es coordinarse Y utilizar buenas armas Entonces si tienen Algún comentario O alguna cosa Y de repente Piensan algo diferente De mí Acerca de las clases Y quieren dejarlo Ustedes saben Que yo contesto Todos los comentarios Que ustedes hagan Yo los contesto Porque a mí me gusta Interactuar mucho Y si de pronto Quieren dar su aporte O alguna cosa Pues aquí estamos Y por último Ey No se olviden De suscribirse al canal Dejen su opinión En los comentarios Así crecemos más Como comunidad Y me da muchas más ganas De subir el video Estar más pendiente Ahí para que todos Estemos Como comentando Porque lo que más me gusta Comentar También está en la descripción Siempre mi Discord Para que ingreses Si necesitas familia Si necesitas clan Si necesitas No sé Cualquier pregunta Que pronto no te podamos contestar Ahí toda la comunidad Está pendiente Gracias a los Moderadores Del Discord Que lo dejaron Bien bacano Para que sea Un poco más fácil Guiarse Y se los agradezco mucho Porque de verdad Que ellos fueron Los duros de esa vaina Jaime y Arenson Durísimos para hacer Esta vaina Bueno gente No tengo más nada Que decir Si solamente Que esperar sus comentarios Y hasta la próxima Arganianos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos